Esto es ProyectoSolideo.com Vamos a darle señor Porque esta rumba Viene suave, suave, suave Y le va a encantar toda esta música linda Donde yo le llamo Un concierto de música Sonero de barrio ¿Le gusta el barrio? ¿Le gusta la rumba? ¡Viva! ¡Dale! A ver ver esa sabrosita Colo, colo, colé Soy el sonero de barrio con el bebé ¡Vamos! Colo, colo, colé Este es un ritmo que está caliente, tú ves ¡Qué bonito! Colo, colo, colé Que si lo escuchas Dejan se descanso en los pies Colo, colo, colé Colo, colo, colé Sonero de barrio ¡En Timbáscaras! Traigo la clave Pa' que lo bailes muy bien ¡Oye! ¡Namoré! Si tú lo bailas Yo cantaré ¡Campanita, Márquez! ¡Namoré! Un nuevo ritmo ¡Afríj! Que yo inventé, tú ves ¡Timbáscaras! ¡Coco, colo, colé Y co, colo, colé Y co, colo, colé ¡Parece bien, no hay música! ¡Campanita, por tu, Salvador! Si tú lo bailas ¡Namoré, lupita! ¡Namoré, mujer! ¡Ah, ya me acordé! ¡Venga, venga, venga! ¡Bonito, señor! ¡Bonito! ¡Oye! ¡Qué bonito, cabalito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Colo, colo, colé! ¡El nuevo ritmo que yo inventé, se sube! ¡Colo, colo, colo, colé! Para que baile tú con los pies, coley ¡Colo, colo, colo, colo! ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colo, colé! ¡Colo, colo, colo, colo! ¡Colo, colo, colo! Para que baile tú con los pies, coley ¡Colo, colo, colo, colo! Con el sonero de Barrio Joy ¡Y páscaras! ¡Colo, colo, colo! ¡Pa' que se mueva! ¡Para que se mueva! Y es solo, colo colé, con colegio, colo colé, hizo negro de barrio, colo colo colé Con el picante, que yo te traigo también, colo colo colé Y unos tequilas pa' que te lo co выпaile, colo colo colé Que es solo pena, cajes y chicos también, colo colo colé Y que la banda ya se lo goce también Los hijos de teatro están de fiesta Adiós y de papá ¡Ay, qué! ¡Oye, de junio! Bonito, 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 bonito ¡Bonita! ¡Venta la vera! ¡Venta la vera! ¡Chulo, los animales! Los hijos de su mano, los hijos de su pueblo Pueblo sin música, es un pueblo sin alma ¡Chulo, los animales! ¡Repica, Junito! ¡Y en Altos Ríos! ¡Oye! ¡Repica, los animales! ¡Rómpelos sin reyes! ¡Repica, Julito! ¡Rómpelos sin reyes! ¡Vamos, señor! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo coley, y colo coley! ¡Colo coley colo! Para que baile tú con los pies mujer Con el sonero de barrio yo bailaré Pa' que se muevan, pa' que se muevan los pies Con el sonero de barrio Con el picante que yo te traigo también Y unos tequilas pa' que te enrumbe el bebé Que solo bailan grandes y chicos también Y que la vaina ya se lo goce también Señores y señores Bienvenidos a la primera sueña del sonido de barrio Entonces tú eres México Los hijos me encantó estar de pierna Hablo así de papá Recordando al maestro de valor En tu nueva inmensidad La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Repita, Julito Repita, Julito Repita, Julito ¡Suéltalo! 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 Música Linda la música Amor de una madre Regalo de Dios Nazareno Linda, linda y hermosa la rumba señor mío Amor de una madre Señor Como no Le voy a mandar un saludo con gusto al fabuloso Charlie No menos el sparring de Tim Mascaras El Tim Mascaras que se ha vuelto bien famoso Porque se han divorciado casi todos los sonideros Platicando todas las anécdotas Un saludo para Tim Mascaras Un saludo con todo gusto A toda esta gente que ha llegado A acompañar No menos al festejado No menos un cordial saludo A sonido vanes El señor Carlitos Sánchez Le mando un saludo a sonideros Al grito de guerra La señora Domitila Anoes Cielo La esposa de Alberto Cajiga Sí, con mucho cariño Enhorabuena Un saludo para Campanita Márquez El señor África Giovanni Un saludo para Sandy Bella Salsabrosita Un cordial saludo para Guapísima Salsabrosita Y el horroroso de mi tocayo Raúl López Raúl Vamos a decirle Raúl López Ok Un saludo para Daniela Antisonorámica de corazón Si, si diario me habla En la mañana, en la media tarde, en la noche Que barba Un saludo para Guapísima Daniela Agarremos un tema ¿Dónde están las gemelitas del impulsor y el jarocho? El jarocho ya se cansó Ya está viejito Ya está viejito el jarocho ¿No? Maestro Oscar de Tacuaya Con todo gusto Un cordial saludo para usted Ahí va, señor mío Donde vamos a estrenar por primera ocasión En este sonido ya lo hicimos en otro lugar Algunos de los compañeros sonideros lo han hecho Y vamos a estrenar El rap musical número 8 Que sacaron mi hermano Manuel López No se lo voy a ocultar Se lo voy a mostrar Esta canción se llama Mariana Y es de la música de antaño Que nunca pasará de moda Y la música que llegó para quedarse ¡Arsa! ¡Arsa! ¡Arsa Morena! ¡Ale bonito Raúl López! Mariana, Mariana, Mariana ¡Díselo bonito! Raúl López Díctor ¡Es el dorado amigo! ¡Te saluda! ¡Dice! ¡Ale bonito! ¡Ale bonito! ¡Ale bonito! ¡Ale bonito! ¡Ale bonito! Mariana, Mariana, quiero verte de noche, Mariana, quiero verte de tarde, Mariana, también por la mañana, Mariana. Me gusta ver a Mariana, tempranito de mañana, con su carita lavada, tan bonita como nada, con su carita lavada, tan bonita como nada. ¿Cómo se llama? Mariana, Mariana, quiero verte de noche, Mariana, quiero verte de tarde, Mariana, también por la mañana, Mariana. Mariana, Mariana, quiero verte de noche, Mariana, quiero verte de tarde, Mariana, también por la mañana, Mariana. Por la tarde tengo ganas, también de ver a Mariana, esa hermosa damisela con caminar de gacela. Mariana, como dice, venga, venga, venga. Me gusta ver a Mariana Tempranito de mañana Con su carita lavada Con su carita lavada Con su carita lavada Tan bonita como un hada Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana También por la mañana, Mariana Mariana, Mariana Quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana También por la mañana, Mariana Por la tarde tengo ganas También de ver a Mariana Esa hermosa damisela Con caminar el de Garcela Esa hermosa damisela Con caminar de Garcela Así 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 Asomado a mi ventana Por la noche veo a Mariana Carita de porcelana Como rehinato degenerado Carita de porcelana como reina toledana ¿Cómo se llama? Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana Quiero verte de tarde Mariana, también por la mañana Mariana Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana Quiero verte de tarde Mariana, también por la mañana Mariana Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana Brinda la música La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin cocinar, es un pueblo sin cocinar Sale el sol por la mañana Sale el sol A calentar El lindo programa señor El famosísimo Perry, el Manchas y todos los casi guapos Para Vladimir y Laura en Puerta Grande reciba cordialmente un saludo con todo cariño De veras muy contentos, el fabuloso Sibodante Un verdadero saludo para el sonido década Raúl López de corazón Para saludarnos a nuestro buen amigo Jesús Cortés Allá por Querétaro le mandamos con el mente un saludo No menos iluminación profesional Iluminación increíblemente mejores que las del sonorámico antes Foco de 100 watts Un saludo para él, Sibron, Raúl López te saluda No, cuando nos iba a madres si tuviéramos esos focos No, 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 pero bueno Un perdón saludo para el maestro Charlie Lo que viene señor mío Es para dedicárselo Y voy a hacer un especial con todo cariño La Sonora Matancera Le voy a mandar un saludo a la güera ¿Dónde está la señora Elvia? Mejor conocida como la güera de la Mecha Le mando perderme un saludo ¿Dónde está la güera? Un saludo para ella Ah, qué lindo ¿Dónde está la güera? Esta estaba aquí la güera con nosotros Mañana vamos a ir a Zumpango Y nos vamos a regresar a la Colonia 25 de Julio Enhorabuena Estamos como tres melodías de terminar este ser musical Así que aprovechalo Porque viene todavía bastante música Sonidero Latino Grito de Guerra Proyecto Sonidero Los Dux Un saludo a la bodeguita del sabor La gozadera Y con ese tema Le voy a mandar un saludo Le deseamos para la güera Elvia Una de las señoras Que le diera toda la fuerza En esa época de los mercados de la Merced A un sonido que yo No tenía el gusto de conocerlo Y él Se hacía llamar Gerardo Ríos Sonido Terremoto El cual a través del tiempo Hicimos una amistad Y con todo respeto Hoy lo voy a decir Con todo respeto para su familia Por ahí escuchábamos que iba a regresar Y yo le deseo Y yo le deseo el mejor de los éxitos Y yo le deseo el mejor de los éxitos de que vaya a tomar las riendas de ese sonido Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando le dábamos esta melodía Y lo que prometí lo cumplí No soltarlo Y yo se lo dejo a usted con cariño La Sonora Matancera Señora Elvia Un saludo para usted La Sonora Matancera Y nada más lo tenía el terremoto y el sedránico ¡Alla va! ¡Eyá! ¡Alemonito! La Sonora Matancera Yo sé bien lo que te pasa Lo que te pasa yo bien lo sé Yo soy un rompecabezas Que es muy difícil de comprender Rómpete el cráneo Rómpete el cráneo Y trata de descifrar La parte de adelante con la parte de atrás Yo sé bien lo que te pasa Lo que te pasa yo bien lo sé Yo soy un rompecabezas Que es muy difícil de comprender Rómpete el cráneo Rómpete el cráneo Y trata de descifrar La parte de adelante con la parte de atrás Rómpete el cráneo Rómpete el cráneo Que yo sé bien lo que te pasa Rómpete el cráneo Lo que te pasa yo bien lo sé Rómpete el cráneo Yo soy un rompecabezas Rómpete el cráneo Es muy difícil de comprender Rómpete el cráneo Rómpete el cráneo Rómpete el cráneo La Sonora, Matancera La Sonora, Matancera La Sonora, Matancera Así, así, así Así, así Así, así Afriz Bonita, 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 bonita Chulo se ve de 30 metros Bonita, bonita 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 Así, 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 así Así, así, así Con ese piano Con ese piano Organización de malitos sonidos 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 En la nubes En la nubes Un pueblo sin música Es un pueblo sin agua Epocayolos, Gerardo Ríos, sonidos de remoto Los hijos de carros están de fiesta, cabidos y de papá ¡Aquí! 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 ¡Morindo, briso! ¡Morindo, briso! ¡Morindo, briso! ¡Morindo, briso! ¡Morindo, briso! ¡Romparo! LaGozadera.com ¡Ay! Suéltalo, 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 suéltalo Los hijos de cantores tan de piernas A mí no sirve, papá, ayer ¡Sol! Rómpete el cráneo, nene Y trata de descifrar Rómpete el cráneo, nene La parte adelante con la parte de atrás Suéltalo, el cráneo, nene Pero que traga yo tengo contigo, negrona Rómpete el cráneo, nene Oye el refrán y ven a gozar Rómpete el cráneo, nene Y trata de la música Rómpete el cráneo, nene Aquí vengo, mi llama De nuevo, tu más falta, mi sabor Y también A las tres de la mañana Cuando más duvete el cráneo, cuando más duvete Como a ustedes les gusta Daniela ¿Cómo se la está pasando, mi amor? También bonito ¿Está sabrosita? También Mi tocayo, Raúl ¿Cómo se la está pasando? No, ese güey está chupi-chupe No, a él no le interesa el baile Qué bárbaro Un saludo para señora Friks Y su esposa La señora Cielo Algo así, ¿verdad? Ah, la esposa del maestro Cajiga Señora Bere De las estrellas de Cali Un gustazo volverla a ver Qué lindo y hermoso Todo este programa Jarocho Enhorabuena, maestro Jarocho La hija del comandante Z10 Lindo y hermoso este programa, señor mío Lindo, lindo y hermoso Y lo que viene Es algo más lindo todavía Fue necesario Lo que tuve que vivir Para aprender a sentir Estamos a dos temas Estamos a dos melodías Ah, dice que me agarre otra hora más Bueno, dos temas nada más, ¿no? Abel Reyes, ¿de qué te ríes? Tú también me dijiste Se avienta tú otra hora más No, señor Abel Felicidades, señor Carlitos Sánchez La nueva voz, ¿eh? Enhorabuena Los fabulosos vanes Esta canción Va para los enamorados Proyecto Sonido ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Sí, ¿verdad? Grito de guerra También La gozadera También Dice que se ha enamorado De Proyecto Sonidero Qué linda pareja Sonideros latinos Esta canción es tan linda Tan linda Que se la dejamos A los enamorados Al caballero que cuida a la mujer Al esposo Que mima a la esposa El amante Que mima Al amante Este es un regalo del cielo La mujer Ahí le va Escúchelo Fue necesario Lo que tuve que vivir Para aprender a sentir Valió la pena El camino recorrido Para encontrarme contigo Como un regalo del cielo A Benito Reyes Así fue tu llegada a mí A Benito Reyes Pusiste a mi vida un rumbo Diste color a mi mundo Y me has hecho tan feliz Así como el agua fresca Llegaste a calmar mis señas Bendito el cielo y su grandeza Y es que si vuelvo a nacer Quiero encontrarte otra vez Que lindo es el amor por vida de Dios Más cuando te ama Y que no sea por el dinero Ay bandita Tú me has dado tanto y quiero El que me pide con esta canción Que sensabas que estoy de ti Te entrego mis horas y segundos Porque no hay otra en el mundo Que pueda querer como a ti Así como el agua fresca Llegaste a calmar mis señas Bendito el cielo y su grandeza Y es que si vuelvo a nacer Quiero encontrarte otra vez Y otra vez Como una luz Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Llegaste a mi vida Y borraste el pasado Cambiaste todo en un segundo Y hoy te tengo a mi lado Como una luz Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Y tú me has dado tanto Y me has hecho tan feliz Hoy sin temor y sin reserva Y tú me has dado tanto 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 Y tú me has dado a mi mundo Así como la luz Señora Carmen, enhorabuena Con ustedes, el genio La música de los padres en el mundo Si vuelvo a hacer Si vuelvo a hacer Maestro Oscar de Tacobaya de Demolino, señor Si vuelvo a hacer Quiero tener tu trabajo Para amarte y consentirte Para adorarte Quiero tenerte en mis brazos otra vez Si vuelvo a hacer Si vuelvo a hacer El amor, el amor, el amor Y con la luz Me diste un rumbo Ahí va Diste color a la luz Así me diste tu Nueva inversión Llegaste a mi vida Y borraste el pasado Cambiaste todo en un segundo Y hoy te tengo a mi lado Como una luz Me diste un rumbo Diste color a mi mundo Así llegaste tú Tú me has dado tanto Y me has hecho tan feliz Hoy sin temor Y sin reservas Sin dudas Soy de ti Señoras y señores Señoras y señores Conciertos de la luz Conciertos de piada 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 Si vuelvo a nacer, quiero tenerte otra vez Para amarte y consentirte, para adorarte Quiero tenerte en mis brazos otra vez Si vuelvo a nacer, si vuelvo a nacer Quiero tenerte otra vez, vuelvo a darte mi tiempo y todo lo que soy Hola mi amor, vuelvo a darte el corazón Como una luz, me diste un rumbo Diste color a mi mundo, así llegaste tú Rinda la música Si vuelvo a nacer, soy de los un 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 Cristo es, Cristo es, Cristo es, Cristo es nuestro Redentor Cristo es, Cristo es Ahora vamos con la fabulosa gozadera y vamos con el sol montuno Sayayin Gracias por ver el video